Yo creo que no debe retirarse, creo que es un tipo que corre la cancha, un tipo que siempre ha viajado con la selección, que hace bien su chamba, que es apasionado. La verdad es que yo veo el show deportivo con José Trisano, Don Alejandro, Dariel, me parece un gran programa. Yo creo que están vacilándonos mucho y yo creo que me parece que no debería. Pedrerol dijo que se iba del chiringuito, Dimito dijo, si se va Messi y Sergio Ramos a fin de temporada, se van del Barça y Real Madrid, yo me voy, dijo. Bueno, al final se quedó, yo creo que sería una gran pérdida, no creo que se vaya, ojalá que no se vaya, porque creo que le hace mucho bien al torneo deportivo. El tipo que corre la cancha siempre está con informaciones, yo creo que no debería, ojalá que no.